Cara a la muerte La detencia, ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo vestido, blanco a la mira Asesinato me tenía rodeado en mi mente Mi familia, en minutos repasé mi vida Puse fuerza en mi cabeza Sube y tiro a mi cuarenta Les di pelea Era esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay correcciones Y le falla a los señores Si se negocian con los contrarios Y a un chapulino debo a su sal Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la fuerza paraba las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perdonaba en mi cuerpo Con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre corría entre mi cuerpo Ya lo tomo en lo blanco Vestía y a la despedida No tenía salida Todo era blanco Agonizaba en mi llanto Solo el minuto Solo el minuto Se aproximaba Era el eterno descanso Muerte en la escena Luz de sirena Los tanesores Tomaron pereza Segundos que acaban mi vida Y el espacio quedó en mi familia Solo balas y un hongo retirado Y en su cara Ni en su empapado Era el afectado Pobre y sin llanto Y cantidad de rosarios Buenos amigos Hijos queridos Ya les fallé el camino Cuerpo manchado En traje sal Caja de plata Y un hombre encabado Quisiera escapar de mi cuerpo Renacerte en hervida de nuevo Con dolor no descansa mi alma Solo queda perder la esperanza Dentro de mi caja Dentro de mi caja No 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 No